Y si el vídeo de hoy solo es un anuncio y salgo yo diciendo que mañana vamos a sacar un nuevo formato de vídeo explicando cómo optimizar las tags de youtube y que lo que queda de año vamos a experimentar un poquito lo que vamos a hacer con el canal. ¿No? Y deciros que ahora os vamos a que... ¡Ah, cabrón! ¡Cómo me toma el pelo el cabronazo! Y deciros que ahora después de aquí vais a... os ponemos un asco típico para que tenga más valor, ¿no? Algunos que tenemos por ahí. ¿O no? No, y eso la gracia es poder intentar grabar en diferentes sitios, de que coger y decir pues aquí mismo aquí grabamos un asco, aquí grabamos un Remotiví, ¿sabes? Yo creo que es la mejor opción. Lo que queremos es llevar el canal a un nivel superior, a un nivel nunca visto. No queremos quedarnos en una oficina hablando y en plan bla, 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 no. Vamos a hacer esos ascos en diferentes localizaciones, con otra gente, en vivo, vamos a hacer Remotivís, vamos a seguir aportando el mismo valor, pero lo vamos a hacer en cualquier sitio, a cualquier hora y cuando nos apetezca de esta forma también creo que nos adaptamos más a lo que es el formato YouTube. Seremos capaces de transmitir más y de enseñaros más cosas, aportando lo mismo, que al final creo que es de lo que se trata, ¿no? Y ya está. ¿Lo he dicho bien? Lo he dicho muy bien. Esa es la idea. Y ahora, a comer. ¿A comer? ¿A comer qué? Un, un filetaco de buey. Venga. Hola, furiosos. Aquí Romualphons de RomuTV. Y en este asco os voy a explicar qué tenéis que hacer en la descripción de vuestros vídeos para que posicione, ¿vale? ¡Vamos! En realidad no voy a decir todo lo que tenéis que hacer en la descripción de vuestros vídeos para que posicione, porque hay muchas cosas que hay que hacer dentro de la descripción de los vídeos para que posicione, ¿vale? Cómo poner palabras clave de oportunidad, cómo poner palabras clave derivadas... No, de oportunidad no. ¿Qué coño? Pero mira, ya aprovecho. Mirad lo que son palabras clave de oportunidad y mirad lo que son palabras clave derivadas, ¿vale? Hay que poner palabras clave derivadas, hay que poner una descripción, hay que poner muchas historias, pero os voy a explicar un truquito corto y en algo que se equivoca mucha gente, ¿vale? Es muy diferente un vídeo pensado para convertir... ¡Pum! Que así es como se tiene que optimizar, que un vídeo pensado para posicionar, ¿vale? Si lo que queréis es que vuestro vídeo se posicione para determinadas palabras clave dentro de YouTube y que atraigan tráfico orgánico, ¿vale? De las búsquedas que la gente haga en el buscador de YouTube, no tenéis que poner arriba el típico enlace de suscríbete a mi canal o vete a mi web o vete a no sé cuántos, porque la tasa de retención del vídeo bajará seguro, porque la gente clicará en esos enlaces y el vídeo parará y se irá a otro sitio. Así que eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer en las primeras 150 caracteres, las primeras palabras, lo que sale antes del mostrar más, ¿vale? Es describir el vídeo, describir exactamente de qué va ese vídeo. Como si fuera un texto, como si fuera un texto optimizado para SEO, pues lo mismo aquí, ¿vale? En este vídeo te enseñaré cómo tienes que hacer o las mejores prácticas para conseguir más suscriptores en YouTube, subs, y ahí si puedes colar la palabra subsuscriptores y tal y cual, mejor, ¿vale? Así que esto básicamente es te asco es para deciros que dejar de hacer ese error de poner el enlace en las primeras líneas, porque no es lo que hay que hacer si queréis posicionar al vídeo, ¿vale? Si queréis convertir, y ya está. ¡Chao!